Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos aquí a Secretos de Cocina, donde estamos cocinando con mucho amor para estas épocas navideñas. Y también con las deliciosas recetas de Amaya. ¿Cómo estás Chef? Muy buenos días para ti, qué bueno saludarlos en esta mañana. Hoy vamos a preparar un arbolito de pan, que va a estar genial para ponerlo a la mesa y lo puedan ir despedazando cada uno de nuestros invitados. Vamos a ver, la idea está bonita por la forma, le damos forma de arbolito de navidad, le vamos a poner elementos como salchichas para simular las bombitas del árbol. Y bueno, esta será una receta gracias a Salsita Naturas Italiana. ¿Tú qué vas a preparar en esta mañana? La compañía perfecta para este panito que estamos compartiendo, vamos a hacer una deliciosa magdalena navideña. ¡Ay, el postre! Sí, sí, entonces vamos a hacer esta deliciosa magdalena. Son ingredientes básicos y lo que queremos nosotros es darle mucho amor a esta receta para que nos salga delicioso. Sabes que tú cocinas perfecto la comida salada, pero los postres nos ha sorprendido. Sí, sí, también. Me recuerdo tu primera receta aquí en el programa, fue un mousse de cacao, que no se me olvida porque estaba increíble. Sí, sí. Vamos a leer tus ingredientes. Bueno, nos vamos entonces a los ingredientes. Vámonos a los ingredientes. Para ver nuestra magdalena. Magdalena navideña, dos cucharadas de féculo de maíz, maicena la original, un cuarto de taza de margarina mirasol, dos tazas de harina de trigo todo propósito, una taza de azúcar, cinco huevos ya separados, media taza de leche descremada, tres cucharadas de polvo de hornear, un cuarto de taza de nuez moscada, una cucharada de vainilla, vamos a tener media taza de fruta cristalizada para decoración, al igual también unas pasitas, que va a ser un cuarto de taza y media taza de azúcar glas para decorar. Esta magdalena pensada como para el desayuno el 25 de diciembre. Sí. La dejamos preparada desde un día antes, ¿no? Sí, mucho mejor si ustedes la hacen un día antes, si ustedes ya tienen esto, bueno, tienen para el día de, digamos, el 24, tienen para el otro día también para seguir compartiendo y ahí sí que con el cafecito de la mañana, ¿verdad? Ay, o con conche de frutas o con chocolate para quienes prefieran. Exactamente. Bueno, aquí va a ser bien práctico, vamos a utilizar siempre nuestra récula de maíz, tenemos por acá, vamos a hacer entonces algo bien fácil y lo que vamos a hacer es poniendo ya nuestra margarina, que la tenemos por acá, y lo que vamos a hacer es cremar agregándole también el azúcar. Sí, enséñanos ese gancho, porque yo vi que la vez pasada hiciste la masa de las empanadas. Sí, eso es muy importante, gracias a Maya por recordárnoslo, pero también este es muy importante cuando nosotros trabajamos masas más pesaditas de pasteles o magdalenas. En el caso que nosotros necesitamos bizcochos, por decirlo que son más livianos, ahí es donde nosotros utilizamos el globo. Este es para bizcochos y cuando nosotros montamos cremas para batir, ¿verdad? Y la otra es, ahí está. Este es para cuando nosotros trabajamos un poquito más pesadas las masas. ¿Y por qué? Porque si yo trabajo con esto, se me va a torcer y ustedes van a estar gastando un poquito más, ¿verdad? Este es más firme. Exactamente, va a ser más firme, más oleado. Le llamas paleta, ¿verdad? Es una paleta. Y aparte tenemos, en un momento lo vamos a enseñar, el ganchito, que es muy importante para... Este es más... No, el gancho, que me preguntaba aquí, productora, el gancho me estira a mí para masas que se estiran. Como el pan. Como pizza. Pizza, exactamente. Como la que voy a hacer yo hoy. Porque ese gancho lo que hace es ir jalando, jalando, jalando. Es muy, muy importante saber estas tres herramientas. Este que estás usando tú hoy, yo me recuerdo haberla visto también cuando hacen fondant. También me sirve para fondant. Más que todo, tengan cuidado también, fondant solo unifica, saco y ahí ya puedo trabajar con la mano. Tienes margarina y azúcar. Sí, vamos a ir cremando poco a poco. Me gusta cómo se ve esa toma. ¿Verdad? ¿Verdad? Esa toma, muy bonita. Sí, está muy bonita ahí. Poco a poco, vamos cremando. Y después de cremar, nosotros le vamos a ir agregando también lo que es... Vamos a poner por acá nuestros huevitos también. Ya te calenté el horno, chef. Buenísimo, muchas gracias. Sí, sí, yo lo vamos a meter. Siempre lo precalentamos a 180 grados centígrados o pueden ponerlo a 350 Fahrenheit, ¿verdad? Una vez vamos cremando, lo voy a explicar un poquito más práctico de lo normal. Yo lo que sí les recomiendo es que como en casa, aquí lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿verdad Maya? Por el tiempo, pero si ustedes tienen más tiempo para darle a esta magdalena, mucho mejor porque me va a quedar mucho más suavecita. La consistencia en el momento que la estamos trabajando un poquito más. Más tiempo al momento de batir. Sí, entre más tiempo, digamos, aquí la vamos a tener nosotros en el programa, pero si le dan unos... Hacer un ejemplo acá, yo a esto le doy a la cremada, le doy hasta 10 minutos, mucho mejor. Vamos a ir agregando ahora sí los huevos. Todo bien mezcladito. Seguimos ahí mezclando bien bien todos los ingredientes y después vamos a ir incorporando también polvito de hornear de una vez. Otra de las cosas que yo les recomiendo, si quiero es recomendarles bien bien, me encanta ahí como va quedando. Muy bien, gracias. Entonces, a esto nosotros le vamos a agregar polvo de hornear que tenemos por acá. Vamos a pasar nuestra cuchara. El día de hoy no vamos a tocar cuchillos, ¿ya te diste cuenta? A la cine estufa. Solo el horno y nuestra batidora y nuestro molde, ¿verdad? Pero siempre es bueno tener la receta de un rico pastel o una rica magdalena. Vamos a la pausa. Sí, solo vamos a ir agregando polvonear. Ya tengo la fécula de maíz. Muy bien. Y al regreso vamos a terminar con los otros ingredientes y nos vamos a la pausa. Bueno, aquí tenemos ya lista nuestra masa. Quiero que vean ahí cómo era más cremosa. Yo ahorita lo que estoy haciendo es engrasando mi molde para que ya esté listo. Entonces, simplemente ya le tenemos aquí harina. Ya le puse aceite, harina. Y como pueden ver, aquí lo tengo ya listo. Eso es para que no se nos vaya a pegar. Hay también moldes que me he dado cuenta que Amaya utiliza bastante, que le gusta. Son los de silicón. Son los de silicón. Esos a veces simplemente le agregan un poco de aceite y más que suficiente. No hay necesidad de novedad. Voy a agregar aquí entonces, ahora sí. Me encanta. Harina. Y lo vamos a ir incorporando justo también con las nuez moscada. Ya tenemos aquí la fécula de maíz, maicena. Vamos aquí, vamos alternando también con un poquito de leche. Y si no tenemos nosotros nuez moscada, le podemos poner también un toquecito de canela que le queda bastante bien, ¿verdad? Canela, nuez moscada. A mí me gusta hasta café en polvo, ¿verdad? Para sabores navideños. No, todo eso, todo eso queda súper bien. Incluso si tú quisieras también aquel toque así de chocolate, le pueden poner una cocoa amarga. Ah, qué bien. Y para darle con el café que te queda bastante bien. Chef, ¿cómo se hacen las magdalenas beteadas? Que viene como mitad vainilla y mitad chocolate. Precisamente. Es una masa vainilla, una masa de chocolate. Y a la hora que tú vienes, las mezclas, pero no directamente. Simplemente mueven en el moldecito. Medio mezclado. Y comienzan a regárselas. Exactamente. Que quedan muy bonitos. Queda rico. Bueno, vamos aquí. Voy a tomarme mi tiempo. Le vamos a agregar también a la magdalena un poco de pasas. Esto es opcional, pero es para que ustedes vean que le pueden agregar otro tipo de ingredientes. Vamos acá entonces. Vamos a utilizar un poquito ya nuestra fécula. Esto lo dejo de último porque esto lo que va a hacer es que me va a ayudar a refinar mi receta. Y mi magdalena me va a quedar mucho más suavecita que solo poniéndole la harina. Entonces, vamos por acá. Tenemos una tijerita. Y como les digo, aquí el proceso de trabajar una magdalena o un pastelito es la paciencia. Tomarse su tiempo es muy importante. Cuando usted está en la cocina es paciencia. Lo que platicamos. Tomarse su tiempo para ir haciendo bien, bien el pastelito. Un pastelito no me va a salir, como a veces lo trabajamos nosotros en 15 minutos, una cocina tal vez salada, ¿verdad? Pero el pastelito hay que tomarse su tiempo, es un buen batido. Como decía mi mamá o dice mi mamá, paz y ciencia. La paciencia. Es la... Y también tener todo bien medido, la ciencia de hacer el paciencia. Como dice el dicho, la paciencia es la madre de todas las sabidurías. Así es. Exactamente. Muy bien. Vamos aquí. Vamos a agregarle ahora otro toquecito, pero de vainilla. Aquí es poco a poco. Le vamos integrando de todo. ¿Veis? Vamos a agregar un poquito de leche. Esto ya va a estar. Y hay dos maneras de trabajar también nuestra decoración. No lo voy a hacer ahorita, pero se los voy a explicar. Pueden utilizar azúcar glas simplemente y le vamos a poner también las frutas cristalizadas. O ya tengo avanzado que vamos a hacerlo en alguno de los programas. Como este va a llevar tiempo. O lo pueden incluso, en el supermercado venden glas o glacé. Ya te lo venden hecho. Sí, ya te lo venden hecho. Entonces ustedes lo pueden comprar. No sé para... Y ahí será su pastel. Entonces, tomen su tiempo, lo compren y lo decoramos nosotros con este glacé. Si lo quieren hacer en casa, clara de huevo. Clara de huevo. Azúcar glas. Exactamente, amada. Es súper sencillo. Simplemente lo ponen a batir hasta que llegamos nosotros a nuestra consistencia de glacé. ¿Verdad? Me encanta. Esto lo vamos a poner espérselo en una manguita. Voy retirando cositas. Para la decoración. Exactamente. Chef, si quisiéramos una versión de magdalena sin gluten, sustituimos la harina por una harina... Sí, en el supermercado ya están vendiendo la harina sin el gluten. Entonces ustedes pueden aplicar esto. También si ustedes quisieran una magdalena integral, parable o de semillas, por ser... Ah, harina integral o como... Exactamente. Ustedes lo pueden hacer de esa manera. Vamos a tomar una miserable porque ya me precalentaste el horno, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Ya lo tienes ahí listo. Excelente. Vamos a poner aquí para nuestra decoración en un ratito, que es lo que vamos a hacer ya al final. Vamos a retirar esto. ¿Cómo lo ves? Está, se ve suave, se ve ya homogénea. Sí. La máquina realmente nos ayudó a obtener esta masa. Sí, una buena herramienta. Ya como, pues ya totalmente firme, ¿no? Sí. Y homogénea, bien mezclada. Exactamente. Siempre con la mano alrededor del tazón, ¿no? Porque a veces se queda un poco de harina. Vamos a retirar un ratito mi tabla porque hoy no es día de picar. Vamos a ponerla por acá. Hoy no vas a llorar con la cebolla. Sí, ¿verdad? Mira, en mi casa cuando hacemos pasteles, galletas, mis hijos se ponen súper felices. Yo creo que además es un momento que podemos aprovechar para compartir en la cocina con los más pequeños. Trabajar juntos. Ponemos a servir a unos, a otros los ponemos a medir, mide una taza de azúcar. Hasta los más pequeños pueden participar y ellos cómo se motivan. Una de las actividades que sirve para que los padres y los hijos tengan algo que hacer juntos. La unión familiar. Bueno, vamos a agarrar aquí, lo voy a meter al horno de una vez y nos vamos a ir a la pausa. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a hacer un poco también de panadería de este lado. Ya Chef tiene la Magdalena que está maravillosa. ¿Vas a repasar? Vamos a repasar. Vamos rápidamente a repasar y pasamos directo a la segunda receta. Excelente. Bueno. Magdalena David. Utilizamos la batidora y cremamos la margarina azúcar y separamos los huevos. Incorporamos las yemas a la mezcla, puede ser el huevo también completo. Con la ayuda del colador cernimos harina, una vez ya cernida, la fécula maíz también, la original, maicena, ¿verdad? Polvo para hornear y nuez moscada, que son nuestros ingredientes secos. En un recipiente agregamos los ingredientes secos alternando con la leche, que lo hicimos en un momento. Ponemos la vainilla, aparte también batimos las claras a punto de nieve. Esto sí lo queremos un poquito más suavecito. Luego incorporamos la mezcla anterior con movimiento envolvente. Colocamos la mezcla en un molde y lo llevamos al horno a 250 grados centígrados por 30 minutos y dejamos enfriar. Decoramos rociando con el azúcar glas, puede ser un glacé también, fruta cristalizada y las pasas. Excelente. Bueno, entonces nos vamos con tu receta, Amaya. Vamos con la siguiente receta de la mañana. Por favor, ingredientes para esto que es un arbolito de pan. Le vamos a dar forma de arbolito y vamos a hacer pan. Ya verán qué fácil y práctica la receta. Y los elementos que lleva son los siguientes. Arbolito de pan, una salsita natura italiana de 400 gramos, 5 salchichas de pavo bajas en grasa partidas en trozos, 2 tazas de queso mozzarella bajo en grasa. Tengo además un ramillete grande de cebolleta o cebollín con tallo. Utilizamos una taza de agua caliente, 2 cucharaditas de levadura, tenemos por acá. Tengo 3 y un cuarto de taza de harina de trigo todo propósito, 2 cucharadas de aceite de oliva. Y por último vamos a utilizar 2 cucharaditas de miel y una cucharadita de sal para darle sabor a nuestro pan. Y bueno, lo primero es calentar agua. Recuerden que cuando trabajamos levadura, para activarla es necesario tener un medio que esté tibio a cierta temperatura. E incluso hay algunas personas que dicen que tiene que tener un poco de azúcar. Todo este azúcar yo le voy a ir agregando la miel en este orden, porque la miel ayuda a activar la levadura. Cuando hay un poco de azúcar y hay una temperatura tibia, vemos que hay una reacción de la levadura donde se va activando. Y el chef me está sintiendo con la cabeza. Voy a poner la harina y toda esta masa la voy a mezclar, mezclar, mezclar. Y la vamos a dejar reposar y vamos a tener como resultado una masa como la que tengo por acá. Miren, hice magia. A ver, ¿querías agregarnos algo, chef, acerca de lo que te estaba diciendo? Y vamos a amasar un poco ligeramente. Bueno, con la levadura, sí, hay que tratarla bien con la temperatura, que sea tibia. No la vayan a poner muy caliente, porque lo que van a hacer es matar. La levadura es vida. Entonces, si la ponemos muy caliente, ya no vamos a poder activarla. Al contrario, ya no va a crecer nuestro panito ni nuestra masita, ¿verdad? Miren qué bonita nos salió la masa. Esta es una masa elástica. Me encanta. Muy bonita la masa elástica. Y entonces les voy a comentar que ustedes la pueden amasar a continuación otros 10 minutos. La van amasando. Recuerden que es estirar y volver a formar la bola. Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación, después de haberla amasado, es ir formando unas bolitas de pan. Vamos a tener las bolitas de pan, así como las... Le voy a pedir un poco de harina, fíjate, adicional, para poder trabajarlo sin que se pegue demasiado a nuestras manos. Ahorita nos vamos a sacar. Entonces, cada una de las bolitas las vamos a ir enrollando. Le voy a poner una salchicha, ¿vieron? Sí, necesito harina porque esto está. La mano peluda. Está hidratado. Realmente prefiero que quede así en este punto, ya solo con un poquito de harina, que vamos a trabajarle. Más que todo es para mis manos. Sí, muy importante eso. Sí, la cantidad estaba bien de marina para la masa, pero un poquito de harina para que no se me pegue tanto a las manos, porque quiera que no se va desperdiciando. Entonces, voy a ir haciendo las bolitas y vamos a ir poniendo dentro de cada bolita un poco de salchicha, una salchicha. Las salchichas, ¿cómo las puse? Miren, en trocitos. Entonces, esto va a ser verdaderamente sorpresivo para el comensal, pues cuando agarre cada trocito de pan, va a tener la salchicha en el centro. Si ustedes quieren irle poniendo a cada bolita también un poco de queso, un poco de salsa, pues bienvenido. Ahora voy a ir haciendo unas bolitas, dándole forma a nuestro pan de arbolito de Navidad. Entonces, vamos a ir haciendo la base, que tendría que llevar más cantidad, y luego yo voy a ir completando el trasto. Estoy trabajando de una vez en el molde donde voy a hornear. Entonces, voy a ir haciendo más bolitas, siempre rellenando. Pueden poner también, como les decía, el queso, y vamos poniéndola de esta forma. Ya me toca la siguiente fila del arbolito. Ya ven que los arbolitos muchos son como con forma así de pinabete, ¿no? Con un poquito, se me está pegando a las manos, aquí le voy a poner un poco más de harina. Poniéndole forma de arbolito, donde va un poco la base triangular, ¿no? Dándole forma como de triángulo. Entonces, vamos completando nuestra lata de hornear y seguimos trabajando así. Para la decoración de nuestro arbolito, vamos a reservar un poco de salchicha, si ustedes quieren. Qué rico. Sí, para ponerle como que fueran las bombitas de Navidad. Ya van a ver la que tengo ya lista. Voy con otra bolita y vamos haciéndolo así. Aquí le voy a poner solo tres y voy trabajando dos más acá. Y terminaremos la última. Vamos dando forma de triángulo, ¿no? ¿Te precalenta el horno también? Por favor, horno a precalentar. Recuerden que yo dejé la masa, luego de que la mezclé, la dejé leudar. Por lo menos unos 45 minutos sería lo mínimo que podemos hablar. Si ustedes quieren, miren, ahí va dándole forma de arbolito de Navidad. Como nos sobró masa, podemos hacer la figura de una estrella, se me ocurre. La estrella la podemos hacer con tiritas, tiritas de pan. Y le vamos dando, voy a hacer la estrella despuesito, pero antes voy a concluir con la receta. Para concluir la receta, ponemos nuestra salsita Naturas. La pueden poner con una brocha, la pueden poner directo del doy pack. Yo aquí tengo el doy pack también, miren, qué bien se ve. Yo había sacado en una sartén, pero es de la misma salsita Naturas que estamos hablando, que tengo por acá. Mira, miren, la salsita Naturas aquí, deliciosa, clásica italiana. Le pongo el queso y le voy a poner unas rodajas de salchicha y cebollín con tallo para la decoración final. Esto lo mando al horno. Vamos al repasando, me indica producción. Ustedes le pueden agregar también a esto, a la masa, hierbitas. Le voy a poner un poco de pimienta y sal. Y nos vamos a ver entonces, por favor, el repasado. Para el bolito de pan, mezclamos la levadura con el agua caliente y dejamos reposar cinco minutos. Luego agregamos la harina, el aceite, la miel y la sal. Mezclamos todo muy bien. Amasamos durante cinco minutos, dejamos reposar mínimo unas tres horas, tapado en lugar seco y oscuro, preferiblemente. Transcurrido el tiempo, amasamos de nuevo y vamos a volver a amasar durante diez minutos. Vamos formando las bolitas, unas bolitas pequeñas como el tamaño de una albóndiga, más o menos. Y vamos haciendo, cada bolita la vamos rellenando con una salchicha. Las vamos poniendo en una lata para hornear, disponiéndose como un arbolito de Navidad. Y por último, encima le agregamos la salsita natura citaliana, un poco de cebolleta y el queso. Se mete en el horno precalentado a 325 grados Fahrenheit. Apunten bien tiempos de cocción, por favor. Muy importante. Y también pueden hornear de 15 a 20 minutos hasta que lo vean que esté dorado y el queso derretido. Se puede servir en un platón y disfrutamos. Aquí tenemos el que salió ya del horno, miren. Qué buenísimo, ¿sabes? Qué bien, me salió. Me encanta, May. Con forma de arbolito de Navidad. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa. Tenemos ya listo nuestro pastelito. Vamos a decorarlo así, muy bonito, que iba yo adelantando. Y esto es lo que van a hacer ustedes. Pueden ponerle solo el azúcar glas o esta y la C, como les dije, que ustedes lo pueden... Bueno, yo sé que se han hecho por acá, pero pueden comprarlo para... ¿Dónde la pusiste? En manga pastelera, ¿verdad? En una manguita pastelera, pero hecha con papel en ceraf. Recuerden, 1-800-1-135-38-37 a su disposición. Uy, qué buena receta. ¿Te gusta? Sí. Y también estuyanos a consumidor, arrobasac-unilever.com. Y el pan, el arbolito de pan también quedó bien bonito, bien chulo, para que se animen a prepararlo. Le puse unas hojitas de orégano como que fuera la estrellita de Navidad. Me encanta. Les recordamos que nos acompañen mañana a partir de las 9 con más recetas y nos despedimos ya, esperando que estén disfrutando estas fiestas ya. Próximo menú. Bueno, para el día de mañana. Yo sigo amasando, sin terminar la otra masa. Tenemos nuestro gratinado de papa para acompañar este delicioso pavo que vamos a tener también. Y una piña navideña rellena, qué buenísima. Me encanta. Bueno, y si es momento de limpiar, tenemos por ahí un ox. Vamos a pedir a nuestro amigo Marlon que nos pase, porque si es momento de limpiar cuatro en uno, un ox. Te recuerdo que sirve para quitar la grasa. Puedes utilizarlo para lavar las superficies, para limpiar los trastos, incluso hasta para lavar ropa y el baño. Claro, claro. Ahora ya puedo estar yo más tranquilo también en la cocina, porque ya tengo para lavar todo lo que yo quiera limpiar en este año. Un ox, cuatro en uno. Lava platos, quita manchas, arranca la grasa y limpia los baños. Entonces aquí le voy a pasar una a chef, porque es momento. Le voy a pasar una chef, acá está. ¿Pueden ver acá? Sí. ¿Aquí de frente? Adiós. Adiós. Vámonos al campo, mi compay. Pero enseguidita vámonos. ¿Qué tal?